...y que ponga policía a la barraca, que lo que viene es una que va a matar... Interrumpimos la programación en estos momentos, nos informan que en un barrio de Ciudad Panamás ha desatado una balacera, se habla de un sujeto muerto y varios heridos la policía está investigando Nuestras unidades se encuentran allá en el área cubriendo la noticia, estaremos informando más adelante Esto es lo último a esta hora Ya estamos bien 12 de la noche, no parqué en la esquina, cualquiera pasa, cualquiera te asesina Cierra la puerta, la ventana y la cortina, que una guerra seria se avecina Despídete de tu mamá, también de tu papá, y dile que te compre un chaleco y una Que pongan policía en la barraca, que lo que viene es una guerra berraca Hay gente que está viendo toda la página de Panamá, de parte japaní, estoy haciendo mi CD se llama Latin America Most Wanted Estoy en Miami, estoy en Nueva York, estoy en California, mañana me voy para Las Vegas, la arena está hot Tú sabes que es lo que es, así que chocin a toda mi gente, tú sabes que es lo que es, es que vamos allá arriba Tú sabes que es lo que es, vamos allá arriba Nuestro Estupendo Japones y Alaska Applic Brandon Cómpa Rebo Néon DJ Néon Alaska는지 Nuestro Nueva York City Matt Mullins Miami Mi P striving Muy buena I 2 7 8 ¡Anyway!